Yo quiero hacer un tutorial de esta canción que se llama Price, pero yo la preparé en una tonalidad un poco más alta para féminas. La canción originalmente está en la mayor, pero la vamos a preparar en si mayor, tono para hembra. Iniciemos con relación al verso. El verso solamente usa primer grado, si mayor, quinto grado, fa sostenido, cuarto grado, mi mayor. Ahora bien, vamos a usar algunos colores jugando con el segundo grado de los acordes o también puede ser con el cuarto grado. Si vamos a hacer el verso, vamos a dar el si mayor en modo segunda inversión. Entonces, vamos a hacer esto. Si cuarta suspendida sería si mayor, segunda inversión, cuarta suspendida, y vuelve a si mayor. Ahora bien, cuando va al quinto grado, que es fa sostenido, entonces vamos a dar el quinto grado en segunda inversión, buscando los colores, porque tal vez algunos de ustedes dirían, bueno, pero me queda más cerca el quinto grado en modo fundamental. Pero es buscando colores. Vamos a dar el quinto grado en segunda inversión, pero, pero, vamos a hacerlo con la cuarta. No sería cuarta suspendida porque no vamos a omitir el tercer grado. Vamos a hacerlo. Y pasamos al cuarto grado, que sería novena agregada. Mi mayor, novena agregada, pero, en vez de darlo en modo fundamental, lo vamos a hacer en segunda inversión. A ver, mano derecha. Quinto grado, con la cuarta. Hacemos una pasada de tres notas. Cuarto grado, novena agregada, y volvemos al primer grado, pero, en vez de ir a donde iniciamos, vamos una octava más abajo, y solo hacemos sin el tercer grado. Vamos a hacer novena agregada, o segunda suspendida. Segunda suspendida, porque vamos a omitir el tercer grado, pero lo vamos a dar en segunda inversión. Y hacemos a... Esta es la primera parte del primer verso. Lo hago otra vez, solamente mano derecha. Quinto grado. Voy al primer grado. Bien. La mano izquierda se mantiene dando sus bajos normales. A ver, con las dos manos. Quinto grado. Entonces, la segunda parte del verso. Comenzamos ahí mismo. Y ahí le ponemos el tercer grado. Volvemos otra vez una octava arriba, para hacer las cuartas suspendidas. Con un dibujito más. Bien. Otra vez. Estoy en la segunda parte del primer verso. Hacemos... Vamos al quinto grado, con la misma particularidad de la vuelta pasada. Y... O... Bien. Antes de continuar. Lo que pasa es, siempre al sacar una canción, lo más importante es, tú determinar la armonía básica. O sea, qué grado es. Es mayor, es menor, es sostenido, es bemol, está dentro del círculo. Después de tú encontrar los acordes básicos, ya lo demás son colores. Es que si le agregamos una segunda, una novena, una cuarta, la inversión, y esos son colores. Por eso es que a veces puede ser que tú estés sacando alguna canción, y tú estás dando el acorde que va, y tú dices, pero me parece que es este, pero como que no me suena. Bueno, porque el pianista está usando una inversión, o le está agregando una segunda suspendida, está omitiendo la tercera. Por lo tanto, los colores muchas veces hacen que el acorde no te suene exactamente como tú lo estás dando, pero tú sientes que está en la armonía, que ese es el acorde. Ok. Cuando ya damos las dos primeras vueltas del verso, entonces el precoro, se va al quinto grado, pero no vamos a dar el quinto grado invertido, sino como en primera inversión, pero con una particularidad, y es que vamos a hacer esto. ¿Qué es eso? Cuarta suspendida. Lo que pasa es que si lo damos en modo fundamental, sería aquí. Si lo damos en segunda inversión, sería así. Primera inversión sería así. Mientras yo respire. Ok. Luego nos vamos al cuarto grado, pero el cuarto grado lo vamos a dar en primera inversión. De igual forma, segunda suspendida. Que sería mi mayor, pero como le vamos a poner la segunda agregada o suspendida, vamos a omitir. No, perdón. No es un mi segunda suspendida, porque no estamos omitiendo la tercera. Simplemente, como ya tenemos en el bajo el mi, vamos a omitir el mi de aquí y vamos a dar la segunda. Que es como una novena. Bueno, pero entonces, ¿por qué no le llamamos novena? Porque aquí no tenemos séptima. Vamos a llamarle mi segunda agregada. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Bien? Ok. Vuelvo a repasar. Ya ahí tenemos el primer verso completo. Hago un repaso. Comenzamos. La quinta. Comienzo la segunda vuelta aquí mismo. Me voy allá, cuarta suspendida. Vuelvo otra vez a la quinta. Entonces, viene el precoro. ¿Bien? Entonces, para el coro, nos vamos al sexto grado, que es sol sostenido menor. Luego va el cuarto grado, que es mi. Primer grado, que es si. Y quinto grado, fa sostenido. Ahora bien, cuando demos el sexto grado, vamos a darlo en primera inversión. El cuarto grado lo damos con la segunda otra vez agregada. Sin dar la tónica aquí, sino solamente en el bajo. Vamos al primer grado, segunda inversión, con la novena, con la segunda agregada. Y cuando vayamos al quinto grado, vamos a darlo con esta modalidad. Aquí sí es una segunda suspendida, porque estamos omitiendo el tercero. Entonces dice. Otra vez. Ya, eso es todo. Ahora bien, hay una parte del puente que va haciendo esta progresión. Da primer grado. Entonces, nos vamos al cuarto grado, pero el bajo se queda en la nota de sí. La armonía se va al quinto grado, pero el bajo se queda en la misma nota de sí. Y volvemos al cuarto grado, pero el bajo sigue siendo así. Entonces. Esa es la única variación que tiene la canción. Yo creo que ya tenemos la base. Vamos ahora a intentar tocar la canción junto con la banda. Alabo a Dios, alabo a Dios. Mientras yo respire, el corazón me alabora, al Señor con mi corazón. Alabo a Dios, alabo a Dios, alabora al Señor con mi corazón. Oye bien. Alabo a Dios, alabo a Dios, alabo a Dios. Alabo a Dios, alabo a Dios. Mientras yo respire, el corazón me alabora. Alabo a Dios, alabo a Dios. Él es Dios todo soberano, reina por los siglos, Él resucita. Él es Dios todo soberano, reina por los siglos, Él es Dios todo soberano, reina por los siglos, Él resucita. Él es Dios todo soberano, reina por los siglos, Él resucita. Él es Dios todo soberano, reina por los siglos, Él resucita. Él es Dios todo soberano, reina por los siglos, Él resucita. Él es Dios todo soberano, reina por los siglos.